Desde el día en que nació, fue un problema, era una cruz para su mamá. Ella trató de volverlo al camino del fin, y a disgustos la mató. Desde el día en que nació, le gustaba el rock and roll, de acarte acapa ya. P rétate volvió el aumjeleinx el susnapointed indando aventones por noquién. Con que iré su igual, yo siento feliz Que yo quiero ser un mal niño Con su pata, punta, solito, chicharrón Ya no estás de llorar ¡Y lloré! Nadie se ha contado, por eso yo lo pago Le dije con dulzura, no pierdas la cordura Que sobre tu locura, por favor En una trampa cayó, pobre Quiso perdirme y me lo escribió ¡Escirió! ¡Escirió! Y lo ya la arrancó ¡Sálvame, tío, por favor! No los dejes realizar, jugar ¡Y al igual que iré su igual, yo siento feliz Que yo quiero ser un mal niño Con su pata, punta, solito, chicharrón Ya no estás de llorar ¡Y lloré! ¡Y lloré! Cuando iré su igual, yo siento feliz Se vio que va ser un mal niño Con su pata, punta, solito, chicharrón Ya no estás de llorar ¡Y lloré! ¡Y lloré! ¡Y lloré! Ganas tan de llorar y llores del día.